¿Bajo qué programas o en qué medida se pretende dar atención a las clases más necesitadas del país? Tiene usted un minuto para responder. Iquitos está al lado del río más grande del mundo. Sin embargo, la gente no tiene agua potable y hay un proyecto de desagüe que está atracado hace años. Tenemos en Bagua el río Utcubamba y la gente no tiene agua. Tenemos en Juliaca al lado del lago Titicaca y la gente no tiene agua. Yo creo que si no tenemos agua potable y alcantarillado en todo el Perú, no vamos a progresar. Y es el tema central, no solo en la vida de todos los días, sino en la salud pública del Perú. De ahí vienen las diarreas, las enfermedades, la mortalidad infantil, la desnutrición. Tenemos que enfrentar el tema del agua. Es un tema para todos los peruanos.